qué tal amigos soy Andy García de pata de perro una aventura canina y quiero darle unos cuantos consejos para alcanzar a su perro en casa en esta cuarentena vámonos bueno lo primero que tenemos que hacer son los premios en este caso los que yo estoy usando Jodot yo lo que yo aconsejo mayormente es usar cualquier tipo de premio que le guste al perro mucho y el cual el perro se vaya a motivar a buscar lo que vamos a hacer es conseguir una toalla una tela o en este caso como yo conseguí tengo una alfombra vieja y esa alfombra es la que vamos a usar para jugar con el perro lo que debemos hacer es poner los trocitos de Jodot que hemos cortado y enrollar poco a poco seguimos poniendo otros trocitos de Jodot y seguimos enrollando la idea es que el perro desarrolle aquí su instinto de olfato muchas personas piensan que el perro solamente se cansa por trabajo físico pero no es así el perro también se cansa por usar el olfato estamos viendo como maya poco a poco va desenrollando el la alfombra conforme va comiendo los los pedacitos de Jodot el segundo ticket hoy es algo que posiblemente ya vemos y habremos estado haciendo antes que es entrenar el adiestramiento básico entrenar los trucos viejos los de siempre y por qué no entrenar trucos nuevos el tercer ejercicio consiste en jugar con un presador con un corrector de mordida o una toalla con el perro de esta manera de tal forma que el perro salta jala y gasta energía hasta acá el vídeo de hoy no se olvide de darle like suscribirse si no lo han hecho activar la campanita compartir que eso me ayuda bastante de antemano muchísimas gracias chao a chau a a a a a a a Gracias por ver el video.